Este curso de yoga está diseñado para todas aquellas personas que quieren iniciar una práctica de yoga y no saben por dónde. El curso también está diseñado para todas aquellas personas que aunque han realizado ya una práctica, quieren ganar mayor fortaleza o conocimiento sobre las posturas y la alineación. Después de este curso te vas a sentir con mayor confianza de saber que estás haciendo las posturas con una correcta alineación, que vas a proteger tu cuerpo y que vas a ganar fortaleza física, mental y espiritual.